¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias. A Galgo Estudio de Moda, ¿qué me asesora en la imagen? A Mati Butik, ¿qué me viste? Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Alumnos del Centro Educativo de la Cooperativa de Ipacaraí realizaron una asamblea escolar como parte de la enseñanza de cooperativismo en la institución. Estamos aquí en la Escuela de la Cooperativa de Ipacaraí Limitada, dentro del marco del festejo del Día Internacional del Cooperativismo. En esta ocasión, los alumnos de la Cooperativa Escolar realizaron una asamblea para que ellos conozcan ya desde ahora los niños en qué consiste una asamblea, todo lo que son los cargos electivos y cada uno van a tener sus respectivas funciones. También queremos en esta oportunidad aprovechar para hacer un lanzamiento, un relanzamiento en realidad, de nuestro producto de ahorro infanto-juvenil, denominado Mis Moneditas, que ya habíamos realizado. Breve pausa y seguimos con más noticias. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte, obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. La cooperativa Shortizer inauguró su stand en la Expo Mariano Roca Alonso 2017, donde el visitante podrá conocer la historia del ente productor. La cooperativa Shortizer está haciendo vanguardia hace muchos años ya. Todos los productos adicionales, funcionales del sector lácteo que ha lanzado esta cooperativa. Hablamos de leche con vitamina adicionales, hablamos de cultura mamá, hablamos de leche de crecimiento, hablamos de leche sin lactosa, hablamos ahora de nuevos productos de yogurts sin lactosa. Realmente es para nosotros un placer siempre presentar nuevos productos y, por supuesto, cada día más sofisticada nuestro mercado, y no solamente nuestro mercado, sino nuestro público, que es nuestra clientela, que es el pueblo paraguayo. Autoridades de la Credit Cop nos comentan sobre la actualidad y los proyectos que posee la central para sus cooperativas asociadas. La central Credit Cop está trabajando en una innovación en toda su estructura, innovación financiera, innovación de gestión, innovación de procesos, de relacionamiento con sus socias. La central Credit Cop tiene 43 años y estamos en un proceso de innovación porque justamente ese es el secreto, digamos, del éxito que las organizaciones con tantos años de trabajo cada tanto tienen que ir innovando, renovando. La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. El bloque de empresariales es presentado por Mercapar.com, tu página web de anuncios clasificados online. La Senatix y la Secretaría Técnica de Planificación lanzaron la cuarta edición de Hackdon Innovado PI 2017, un concurso para crear aplicaciones. Lo que se busca es no solamente una idea, sino que son tres días de programación intensiva donde cada uno plantea una aplicación, un prototipo y por eso es que tienen muchos montores, hay todo el área de TIC, de tecnología de la información y comunicaciones, analistas, ingenieros en software, en desarrollo y de aquí van saliendo muchas de las aplicaciones para interactuar con el gobierno. No se trata solamente de una cuestión de hurgar, de buscar corrupción ni nada, también sirve para eso. Pueden servir a la gente para generar nuevos negocios, empresas de utilidad y así es donde se generan también de estos grupos, muchas de estas, lo que llamamos Star App. Potencial Humano es una consultora especializada que busca el desarrollo laboral y personal del talento humano de las empresas. Nosotros como consultora en Potencial Humano también trabajamos mucho en desarrollar lo que es justamente el desarrollar ese plus en las personas, el dar ese 110% más. También trabajamos mucho desde el área de la consultoría en sí, con empresas, con personas, principalmente en el asesoramiento, en el desarrollo del potencial de las personas, y también la estructuración del área de Potencial Humano en sí de las firmas. Lo sabes desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. El restaurante Pacuri ofrece los más deliciosos platos, donde se fusionan las comidas tradicionales con técnicas internacionales. Bueno, todos los platos los creamos de acuerdo al concepto de restaurante que es revalorizar lo paraguayo y usamos ingredientes paraguayos pero con técnicas que pueden variar de tradicionales a modernos. Entonces usamos muchos pescados nacionales, por ejemplo como mandí, carimbatá. Tenemos una carta corta pero dinámica, como para poder cambiar más a menudo. Bueno, lo que se pide mucho es la costilla, que es una costilla de vaca, pero que cosemos por 18 horas a 64 y 68 grados y la terminamos en tatacuá. Esto fue todo por hoy, nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!